Pérez Celedón es uno de los cantones beneficiados en el país que tendrá un centro cívico por la paz, un proyecto que promueve el Ministerio de Justicia y Paz. La obra estará ubicada en un terreno de cuatro hectáreas que la municipalidad donará, la cual está ubicada en barrio San Francisco de Asís. En ese sentido, se espera firmar un convenio marco entre ambas instituciones. Como parte de este proceso, el funcionario Gustavo Salazar realizó la presentación de la Estrategia Territorial de Prevención de Violencia en una sesión del Consejo Municipal. El objetivo era explicar el proyecto, los avances que se tienen y el proceso a seguir. Se espera este año comenzar con el diseño, por lo que la construcción y equipamiento estaría para los años 2023-2024. Un centro cívico es un lugar creado por y para la comunidad, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años, donde se lleven a cabo una serie de actividades. El diseño, construcción, equiparamiento, eso quedaría seguramente para el 2024. Obviamente pensamos que podría ser un plazo para finalizar con la construcción. En el 2023 ya estaríamos seguramente con algunas cosas más concretas. Este año es un año en el que empezamos a generar toda la coordinación y todas las alianzas iniciales para desarrollar el proyecto, pero ya 2023-2024 estaríamos en el tema de la construcción. ¿Qué áreas tendrá este centro? Tendrán las áreas multiusos, salas polivalentes para hacer actividades, tendríamos un auditorio, todos estos espacios verdes abiertos en donde la gente pueda practicar deportes, una cancha de básquet, una cancha sintética. Hoy en la mañana estábamos hablando con los chiquillos de la escuela de San Francisco y ellos y ellas nos decían que hay una gran necesidad en estos grandes temas donde practicar deporte, pero también donde desarrollar sus actividades de tecnología o áreas de computación o áreas para que tengan internet libre, por ejemplo. Entonces, bueno, este es el primer esbozo, la primera propuesta inicial de por dónde debería ir el centro cívico. La intención es trabajar una serie de áreas en esos espacios. Y con el acceso a la educación salta a la vista las necesidades que tenemos en tecnología, en idiomas, en acceso a programas universitarios, alfabetización digital, etc. Entonces todo esto, todo este, digamos, toda esta serie de prioridades que vamos identificando con el proceso de consulta junto con estas otras, otros temas que son sensibles también, como el tema del deporte, la participación ciudadana, la formación técnica, la ausencia de estrategias de coordinación efectivas, el tema de violencia familiar, etc. Como les decía, toda esta serie de elementos ya nos permite entonces decir, bueno, la estrategia territorial nos empieza a delimitar las acciones y proyectos que podríamos empezar a desarrollar dentro del centro cívico. La idea es que se brinden una serie de actividades donde se involucren las diferentes instituciones. Que bueno, que necesitamos centros de tecnología, por ejemplo, que son de las que más se repiten. El centro de tecnología y salas de capacitación son como los grandes temas. Vemos el tema de la recreación y deporte, el tema de espacios para compartir, espacios que fomenten el arte, la música, la cultura, áreas verdes, un arquiteatro, etc. Entonces empezamos a desglosar, ¿verdad? Ahora sí, cuáles serían como estos espacios para el centro cívico, para la primera propuesta que se hace. Y entonces nos sentamos con el arquitecto, con la arquitecta del Ministerio de Justicia y nos da esta primera propuesta. Bueno, este es el plano de la ubicación, está en la comunidad de San Francisco, San Francisco de Asís y en un lote, ¿verdad?, que es municipal, por cierto, que nos va a permitir como desarrollar una serie de intervenciones en infraestructura para los próximos años. Los centros cívicos por la paz son una estrategia interinstitucional de intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social. Gracias.